Hola que tal amigos de Autocosmos, bienvenidos, soy Rubén Ollo y el día de hoy te traemos un frente a frente de alto calibre, dos vehículos que están peleando de tú a tú por el liderato del segmento B de las 6 SUVs, la nueva, la retadora, la Kia Celtos versus una de las establecidas, líder de su categoría durante un buen rato, la Honda HR-V. Antes que nada, si no te has suscrito a nuestro canal, por favor hazlo ahora y no te olvides de dar clic en la campanita para que te enteres siempre que publicamos un nuevo video. También quiero agradecer a nuestros amigos de KBR, Cartodromo de Bosque Real, por prestarnos sus instalaciones. Acompáñame. La Honda HR-V es un producto que ya tiene sus años en el mercado, de hecho se presentó en 2015 como modelo 2016 y el año pasado tuvo un facelift para el año modelo 2019. ¿Qué cambió? Bueno, pues tenemos ahora estos insertos aquí en la parte baja del vehículo, facias son rediseñadas, el aspecto es mucho más deportivo porque pues tenemos este arco de rueda y este faldón que la verdad es que le da una apariencia bastante más deportiva. Ahora, los rines también son de nuevo diseño, son de 17 pulgadas en forma de aspa, la verdad me parecen bien bonitos. Y acá en la parte frontal, pues antes teníamos una parrilla completamente negra, ahora no, ahora tenemos esta aplicación en la parte superior que es cromada y que de alguna forma pues hace congruencia con por ejemplo Civic CR-V y Accord con sus hermanos mayores. También aquí en la parte inferior de la fascia, pues también es aspecto más deportivo. Ya tiene su tiempo como te digo, pero pues desde mi punto de vista se sigue viendo muy actual. Ahora, te decía que estos dos vehículos compiten de tú a tú frontalmente muy fuerte por el liderato del segmento. La HR-V en los primeros seis meses del año, enero, junio de 2020, que es un año atípico, ya lo sabemos, ha vendido 4,937 unidades versus la Kia Celtos, la retadora, que ha vendido 4,733. Hay 200 unidades de diferencia, así de cerrado está el segmento el día de hoy. Ahora, la Kia Celtos, pues ya lo habíamos hablado en su momento, a nivel de diseño creo que suceden demasiadas cosas aquí en el frontal, no soy tan fan. Tenemos estas aplicaciones de cromo aquí, el Tiger Nose ya no es tan marcado, se ve muy tenue, sí está aquí, pero ya no es tan notable. Luego tenemos pues negro brillante, aluminio mate acá, plástico negro, la forma de los faros aquí. O sea, la verdad es que sí, es un poquito dramático el frontal de la Kia Celtos, pero bueno, es cuestión de gustos. Las luces de niebla, la verdad es que sí me gustan bastante. Ahora, si me acompañas de este lado, pues en el costado, la verdad es que los rines de 17 pulgadas, también en una combinación de negro y color metálico, me gustan. El detalle este del centro del rin, que parece un center lock, está divertido. Carcasas de los espejos en color negro, está padre que tiene este asunto de dos tonos en la carrocería, que pues es algo ya bastante común dentro de la categoría, Vitara también lo ofrece. Acá tenemos este faldoncito con la línea roja, la verdad es que más cromo aquí, los riles de techo y todo este remate acá de cromo que divide la superficie acristalada de la carrocería. Se ve bien, es un producto que sí se ve muy como camioneta, pero bueno, desde mi punto de vista el diseño es bastante extravagante. Y atrás, el volante de la Honda HR-V. Pues bueno, bajo el cofre tenemos un viejo conocido, un motor 1.8 litros con 141 caballos y 127 libras-pie de torque. La transmisión, ya lo sabes, es continuamente variable y envía la potencia al tren delantero. Hemos hablado largo y tendido de las características particulares que tienen las transmisiones CVT. La de Honda particularmente es de las mejores que hay en el mercado, lo hace bastante bien. Eso sí, sobre todo cuando se trata de las aceleraciones iniciales, por ejemplo, cuando sales de un semáforo, en la CVT normalmente vas a sentir que le falta potencia al coche. Y esto porque la naturaleza de la CVT, que es mucho más orientada a proteger los consumos, pues más bien va desarrollando la potencia conforme suban las revoluciones. Es un tema más como de que va ganando velocidad del coche de forma muy paulatina. Eso te permite cuidar los consumos. Otro factor que tienes que saber, pues es que son normalmente ruidosas. Entonces tú puedes sentir que se va forzando mucho, pero en realidad no. O sea, por ejemplo, ahora se escuchó como que se forzaba un poco, íbamos a 3.000 revoluciones. Y es la forma en la que funciona la caja. La verdad es que desasociando el ruido, el desempeño, como te digo, tarda un poquito en general, pero luego cuando ya tiene momento va desarrollando potencia de forma adecuada. De todas maneras, la realidad es que pues la HR-V es un vehículo que se siente mucho más cómodo en ciudad o sí en carretera, pero a ritmos moderados. La verdad es que si quieres ir durito en una carretera, pues sí vas a sentir que le falta potencia. Ahora, hay un aspecto en donde sí me gusta bastante más el manejo de la HR-V en comparación de las Celtos y es el bastidor. La plataforma se siente más rígido este coche, es más silencioso, se le mete menos el ruido y la forma en la que trabajan tanto las suspensiones, pues como todo el tema de la torsión, es un poquito más ruidoso el vehículo coreano que este. Eso me gusta bastante más, se siente un poquito más refinada la HR-V. Pero eso sí, es bastante menos rápida. Tras el volante, la Kia Celtos y por lo menos en esta versión, que es la tope de gama, pues ofrece un nuevo motor 1.4 litros turbo con 138 caballos y 179 libras de torque. Es un motor más pequeño en términos de cubicaje que el motor de la Honda y de hecho menos potente, 3 caballos, pero con bastante más torque y además que lo entrega desde más abajo. La transmisión es de doble clutch y envía la potencia al eje delantero. La realidad es que hablando de reacciones y de aceleraciones, la Kia Celtos se siente bastante más ágil, mucho más rápida que la Honda. Eso es un hecho. De todas formas, ahorita vamos a hacer un pequeño arrancón, un octavo de milla más o menos, para conocer qué tan más rápida es. La realidad es que también pues estamos a una altura considerable sobre el nivel del mar y pues bueno, ya sabemos, eso es una gran gran ventaja para los motores turboalimentados. Entonces la teoría dice que pues la Kia Celtos debiera ser bastante más rápida. Ahora, un punto que te tengo que decir es que el manejo a muy baja velocidad, o sea, cuando vas abajo de 30 kilómetros por hora, quiere decir, cuando vas pasando topes, cuando vas arrancando de cero, tiene sus particularidades y que la verdad es que no me encantaron del todo. Entre que hay obviamente algo de turbo lag y la manera en la que engranan normalmente las transmisiones de doble clutch, se siente poco refinado, es decir, le das un poquito de gas y entonces falta que desarrolle potencia por el turbo cargado. Entonces se siente un instante un poquito lento, pero luego entra el turbo y patea un poquito y si entonces estás manejando a baja velocidad, por ejemplo, te digo, cuando vas a hacer el frenado y pasar por un tope o una rampa o algo así, como que esa sensación y cuando empiezas a tener asistencia es como una patadita, entonces no es tan refinado el manejo a baja velocidad. Ahora, ya en movimiento la verdad es que pues es muy padre tener toda la potencia y todo el torque que te entrega este motor turbo cargado que reacciona muy bien, ritmos de carretera, pues es un vehículo muy muy competente. Puedes ir con toda la familia, con las maletas y puedes ir duro en carretera, eso está muy padre. La verdad es que sí, el manejo en carretera de esta en comparación con el de HR-V, por lo menos en términos de capacidad de respuesta, es mucho muy superior la Kia. En cuanto a la plataforma, pues ya lo mencioné cuando estábamos manejando la HR-V, me gusta un poco más aquella porque es más silenciosa. No es que esta sea en general muy ruidosa, pero sí se le mete más el ruido y el trabajo de la suspensión, sobre todo de la suspensión trasera, a reserva de que traiga algo suelto o algo, es más ruidoso. Entonces yo creo que la decisión está por un lado o te quedas con un poquito más de refinamiento, una cabina más silenciosa, una calidad de marcha un poquito mejor en la Honda y un manejo en ciudad. Cuando vas muy lentito, un poquito más cómodo o bien sacrificas algo de refinamiento y algo de confort a muy baja velocidad, pero pues ya te subes a un vehículo que responde con muchísima mayor contundencia. La dirección que era un punto que inicialmente no me encantaba de los Kia, aquí la verdad es que está bien, retroalimenta adecuadamente y no se siente sobranestesiado. Bueno, vamos a hacer un pequeño arrancón, no es realmente una cuestión de medir tiempos de cuarto de milla, ni mucho menos, sino simplemente saber cuál de los dos vehículos reacciona mejor para recuperaciones, ingresar a vías rápidas, etc. Es más o menos un octavo de milla y pues me acompaña el día de hoy Alejandro Constantonis. ¿Cuál andará más? ¿Este o aquel? Ya lo veremos. Y pues vamos a ver qué tal. En los primeros metros, la Honda HR-V logró aventajar a la Celtos. Esto se debe al turbolag que presenta el motor de la Kia. Sin embargo, una vez que hubo asistencia del turbo, la Celtos aceleró con mucha contundencia y gracias a que la transmisión es bastante rápida, pudo aprovechar por completo toda la potencia. Ya sabía que la Celtos sería más rápida, pero sí me sorprendió la enorme ventaja que obtuvo en una distancia tan corta. Por otra parte, es bien importante tener en mente que esta ventaja solo aplica para la versión GT-Line de la Celtos, la única con otro turbo. El resto de la gama que tiene motor 1.6 debería ser más lenta que la HR-V, cuya mecánica es más grande y potente. Recorrimos 160 kilómetros en una ruta combinada de ciudad y carretera. Cabe señalar que el uso fue en condiciones reales, utilizando el aire acondicionado y sin ser demasiado cuidadosos con el pedal del acelerador. La idea era obtener una cifra lo más parecida a la que arrojarían en la vida real. La Honda HR-V nos dio un consumo de 12.37 kilómetros por litro en un ciclo combinado. Por su parte, la Celtos nos entregó un consumo de 11.29 kilómetros por litro. La caja CVT de la Honda juega aquí un papel importante, ya que le permite funcionar a bajo régimen muy bien en el tránsito urbano. Bueno, ya aquí adentro de la Honda HR-V, pues la realidad es que, insisto, es un producto que ya tiene su tiempo, pero no por ello deja de ser un producto actual. La verdad es que cargada de materiales de ensamble bien, acorde a lo que nos tiene acostumbrados la marca y acorde al segmento. ¿A qué me refiero? Pues plásticos duros acá en la parte superior, también en la parte inferior. Aquí esta aplicación, que es un poco más suave. La pantalla es de 7 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y con Android Auto. Puede parecer chica para estándares actuales, sobre todo ahorita que veas la de la Kia Celtos. Acá tenemos esta botonera del climatizador, que es como un cristal y, pues bueno, es un climatizador automático de una zona, funciona muy bien. Y de este lado, pues tenemos un clúster de instrumentos bastante tradicional, con un velocímetro muy grande al centro, tacómetro del lado izquierdo. Y la periferia del velocímetro es una tirita de LED que te va avisando qué tan ecológico es tu manejo. ¿A qué me refiero? Cuando vas acelerando, si eres dócil con el acelerador y vas cuidando los consumos, se prende el arillo en color verde. Y, pues bueno, se va pasando, se pasa azul cuando exiges un poquito más de potencia. Ahora, hablando del equipamiento, ya habíamos dicho el climatizador automático. Tenemos freno de mano eléctrico, eso está bueno. Además, la verdad es que la consola esta me gusta, es muy práctica. Eso sí, el negro piano, pues no soy fan y además la superficie es muy grande, pero la consola es muy práctica porque tienes aquí este portavasos. Entonces, bajas dos tapitas, ya te queda como para un vaso más chaparrito, pero si lo levantas, ya te queda espacio más grande como para una botella. Está muy bien. Acá tenemos una charola con una superficie aulada para que no se esté recorriendo y aquí está el puerto USB, pues para que conectes tu teléfono. Acá tenemos otra guanterita, muy chiquitita, donde puedes guardar otros objetos, un tag, algo así. La guantera, pues es de muy buen tamaño y en las puertas la verdad es que sí, el espacio es reducido. Tenemos quemacocos, controles al volante y estas paletas de cambio que pues simulan cambios reales, porque obviamente ya lo sabes, es una transmisión CVT y como tal pues no hay en grandes, ¿no? Bueno, ya aquí en el interior de la Kia Celtos, nuevamente en cuanto a congruencia de materiales y ensamble, es bastante similar a lo que vemos en la Honda. Plástico duro aquí en la parte superior, plástico duro acá en la parte inferior, con un inserto más suave al tacto aquí en la parte central. Las decoraciones, la verdad es que el interior es agradable, tenemos además algo que destaca de inmediato en cuanto ingresas a esta cabina, pues esta pantalla de 10.25 pulgadas, muy grande, compatible con Apple CarPlay, compatible con Android Auto también, es decir, en ese sentido pues sí se ve una diferencia dramática con la de 7 pulgadas de la Honda. Cluster de instrumentos, relojes análogos a los extremos, velocímetro de este lado, tacómetro de este lado y en el centro una pantalla a color de muy buen tamaño, un centro de información, pues que te da cosas de la computadora de viaje, si tienes una puerta abierta, etcétera. Ahora, este frame también en negro piano, que hay mucha superficie en negro piano aquí, acá, acá, la verdad es que eso no me encanta, pues busca de alguna forma generar esa atmósfera de modernidad que tienen ahora los vehículos, sobre todo los premium como Mercedes-Benz, que tienen una sola unidad, ¿no? La verdad es que se ve bonito. En cuanto al equipamiento, la verdad es que hay más cosas que en la Honda, ¿a qué me refiero? Tenemos también climatizador automático de una zona, pero acá sí tenemos cargador por inducción y hay un detalle que por lo menos a mí sí me parece muy, muy interesante, que tenemos sistema de enfriamiento para los asientos, entonces, ya sabes, se calienta mucho el interior, lo dejaste al sol, pues le prendes, se enfría el asiento y no te quema, está padre. Luego, en cuanto a la practicidad, pues tenemos una charolita también aulada de buen tamaño aquí, además del cargador por inducción, entonces tienes para el teléfono y pues para colocar otras cosas, tenemos dos puertos USB de este lado, más uno de 12 volts. La consola central aquí, la verdad, esta parte sí me parece que está mejor resuelta, la de la Honda, estos portavasos son muy chiquitos y no tienen esa situación de practicidad que vimos allá, que está muy, muy bien. Freno de mano de matraca, el de la Honda es eléctrico, entonces también este te roba espacio, aquella consola pues permite tener portavasos más grandes. De este lado, una guantera de muy buen tamaño, la verdad es que le caben un montón de cosas, de hecho aquí traigo hasta mi termo y le sobra un montón de espacio. La verdad es que viene ahí, esta versión por ejemplo no tiene quemacocos, pero bueno, son unas por otras, creo que en cuanto a equipamiento está muy, muy completo, también tenemos mandos al volante y pues los asientos la verdad es que en ambos casos es una forro simil piel, pero creo que están mejor ejecutados estos, pues con acá con las costuras estas y piel perforada, las costuras rojas y el GT Line aquí, la verdad es que los asientos sí son más bonitos estos. Acá en la parte trasera de la Honda HR-V, la realidad es que el espacio es bueno, este asiento está colocado en mi posición de manejo y espacio para las rodillas, excelente, buen espacio para la cabeza, la verdad es que con todo y que el diseño es pues bastante tendido hacia la parte trasera, cabes perfecto. ¿Y amenidades? Pues prácticamente nada, aquí hay un portabotellas, no hay salidas de aire, no hay puertos de carga y nuevamente el panel de aquí de la puerta es chiquitito, este sí pues cabrá una botella de estas de agua muy delgaditas y párale de contar. Ahora, hay una situación de practicidad que tiene la Honda HR-V que de verdad la hace uno de los vehículos más prácticos que hay en el mercado. Tú puedes plegar el asiento así, la banca del asiento, este también en el que yo voy sentado también se puede, con lo cual dejas un espacio gigante para transportar objetos, lo que tú quieras, ¿no? Tres cabeceras, tres cinturones de seguridad, la realidad es que en ese sentido sí es una maravilla de practicidad la Honda HR-V. Ya en la parte trasera de la Kia Celtos, como puedes ver en cuanto a espacio de piernas, yo creo que están muy similares, quizá a lo mejor un poquito mejor que puedo meter mejor los pies aquí abajo, pero es nada, la verdad es que distancia para las rodillas muy bien. Nuevamente, este asiento está colocado en mi posición de manejo y voy muy, muy bien. Creo que no podría establecer si hay una clara ganadora en ese sentido. Estos coches miden de distancia entre ejes exactamente lo mismo, 2.61 metros. Los dos miden exactamente lo mismo y se nota aquí adentro. La verdad es que en cuanto a espacio es virtualmente igual. Se aprovechará un poquito diferente uno de otro, pero te puedo decir que se siente muy, muy parecida la sensación de espacio. Ahora, sí, de altura con la cabeza, creo que voy un poquito más holgado acá, no soy muy alto, pero bueno, se siente más espacio también por el diseño de la camioneta. Ahora, en cuanto a amenidades, la verdad es que sí hay más cosas. Aquí sí tenemos salidas de aire para los pasajeros traseros. Sí tenemos un puerto USB de carga, los revisteros, y también tenemos reposabrazo central con portavasos doble. Entonces, sí, hay más amenidades acá. Ahora, del lado de la practicidad, pues de calle se lleva la HR-V, ese apartado, porque pues bueno, no tenemos aquí la posibilidad de levantar igual el asiento que hay allá, entonces no tienes chance de crear ese espacio vertical tan grandote. Fuera de eso, la verdad es que por todo lo demás, también el espacio acá de las puertas, por todo lo demás, pues ofrece muchísimas más amenidades y una mejor atmósfera la Kia Celtos. Entonces, para resumir, en cuanto a diseño, tú votaste a través de nuestros diferentes perfiles en redes sociales, y la ganadora fue la Kia Celtos, que se llevó muy fácil la contienda al conseguir el 68% de los votos. En cuanto al manejo, por un lado la HR-V es más silenciosa y refinada, con mejor calidad de marcha, la verdad, aunque por su parte, Celtos es mucho más rápida y ágil, más apta para salir a esa carretera, aunque filtra más los ruidos al interior y su refinamiento a baja velocidad no es muy bueno. No podemos olvidar que solo Celtos GT-Line ofrece el motor turbo, con lo cual, comparando con el resto de las versiones, la HR-V debiera desempeñarse mejor gracias a que tiene un motor más grande. En el interior, si bien en el apartado de la practicidad, la HR-V se lleva las palmas gracias a su banca trasera configurable, en cuanto a espacio para los ocupantes, las cosas son virtualmente iguales, mientras que hablando de amenidades tanto para los pasajeros de adelante como traseros, la Celtos es simplemente superior. La pantalla es sustancialmente más grande, hay cargador por inducción y sistema de enfriamiento para los asientos, mientras que atrás tenemos salidas de aire, reposabrazos y puerto USB. En materia de seguridad, ambas cuentan con 6 bolsas de aire, ABS, ESP y cámara de reversa. Sin embargo, es importante señalar que solo la versión más equipada de la HR-V, la Touring, ofrece las 6 bolsas, mientras que en la Kia están presentes en todas las versiones. Entonces, debido a que ofrece excelente capacidad de respuesta, mayor nivel de equipamiento, un diseño que desde tu punto de vista es más agraciado, la balanza en esta ocasión se inclina en favor del exponente coreano. Pues bien, amigo de Autocosmos, mi nombre otra vez, Rubén Ollo. Muchas gracias por ver nuestros videos. Nuevamente, quiero agradecer a nuestros amigos de KBR Cartódromo Bosque Real por prestarnos sus instalaciones. Ahora, el día de hoy nuestro ganador es el retador, la nueva Kia Celtos. Acuérdate de comentar, compartir y yo te veo hasta la próxima. Adiós. Adiós.